Durante el pasado año 2017, la Casa del Migrante Nazaret brindó asistencia a 6,897 migrantes y en lo que va de este año, cerrando cifras al 31 de agosto, se han atendido un total de 7,813 personas, de las cuales 6,998 son mexicanos y 1,111 extranjeros. De los mexicanos atendidos, 6,702 son repatriados y 296 migrantes de paso. Del total de atendidos, 6,880 son hombres y 798 son mujeres, incluyendo 349 menores de edad. De los extranjeros atendidos, la mayoría son provenientes de Honduras y África, seguidos de salvadoreños, nicaragüenses, guatemaltecos y otros. De acuerdo a estas cifras de atendidos en la Casa del Migrante Nazaret y las cifras que maneja el Instituto Nacional de Migración, el número de repatriados ha aumentado en este año. Por esta misma razón, es que ya se ha superado la cifra del año pasado, y la previsión para este año es que muy probablemente se llegue o quizás supere las 10,000 personas atendidas.